¡Y cruza! ¡A ver, tiempo, Chemo! 25-11, 25-11, mejor tiempo, mejor tiempo, 25-11 contra el tiempo que tenía el Gruz Bama. Le gana ahora por 8 segundos, por 8 segundos le gana el team de Baigestem al conjunto del Gruz Bama. Es decir, que en este momento Simon Yale le está ganando por 8 segundos a Pinot, le está ganando por 33 segundos a Froome y le está ganando por 49 segundos a Rigoberto Urán. Así es la cosa, ¿no? Sí, el pedalista que nadie menciona para de pronto ganar esto. Atención, Higuita, el colombiano, el del barrio Castilla, el que comenzó con el Euscatel hace ratito. Y es hombre que está figurando también para mucho. Mirá, se queda en la mitad de Higuita, está en la parte intermedia. Otro es el que toma el comando, el Bora, ya está. En competencia, el conjunto alemán. Esto es vibrante, el colombiano está en la mitad del lotecito, 8. Exactamente, que integran un equipo con colores muy serios. Esto parece un tanque. Rubencho. Dígame. Mire que Higuita se pone detrás de un hombre muy alto, ¿no? O sea, que es el que le va a servir a él durante toda la controlada para taparle el viento. Se queda poco tiempo con el Barayne en noticia. Dejamos a Ackerman, Almeida, a Magnulti, Ayuso, Jochen, el Emiratos Árabes también va. La revelación del ciclismo español Ayuso. Rubencho. Va polano, el colombiano va a polandígame, pegatina. Atención que pasa un equipo continental, el Ken Farma, y es el cuarto tiempo. Ojo, el cuarto tiempo, 12.27, pierde por 6 segundos en el punto intermedio número 1. En coordinador, ah, no, aquí viene el Barayne, un momentico el nombre de coordinador. Ahora le damos este tiempo porque viene el remate, vienen todos junticos, no perdieron mucha gente. Así que viene el globo, el bloque casi completo. Señoras y señores, está hablando la última curva. Voy al cronómetro de Chemo. Cuando cruzan la raya, el Barayne de Buitrago, Chemo. 25-22. 25-22. Pierden por un segundo. Perdón. Pierden por 11 segundos. Por 11 segundos pierde el Barayne. Aquí en la llegada. Hicieron 25-22 contra 25-11. Por 11 segundos pierden la carrera con el equipo del Bayecein. De manera que primer lugar ahora es para el equipo del Barayne. Segundo lugar a 7 segundos el Burbama. Y tercero el Barayne a 11 segundos, mi querido Rubén. Inmediatamente las luces de Bengala van a darle salida al primer equipo del Planeta. De pronto es el Jumbo, pero este le perea el lugar. ¿Qué hay que decirle, Ángel Yesid? Sí, el Ineos que sale con su bicicleta Pinarello, detalle, lleva la rueda delantera de aspas, de cuatro aspas, la trasera lenticular completa, botines, casco aerodinámico, el pulso completo, el pulso de contrarreloj, le cubre todo, digamos. ¡Profe! Sí, que van a dar. Para que usted siga con el comentario. Atención, pasa el UAE, el equipo de Juan Sebastián Molano. También está el equipo de Marc Soler, de Pascal Ackerman, de Ayuso, de Almeida, de Brando Magnulti, y pasan con un tiempo de 12.24. Banda, la temible banda del equipo de Morcov, que no ha podido coronar. Bueno, Morcov está en el Tour de Dinamarca, el mejor lanzador que tiene en este momento el ciclismo mundial, que está por allá cumpliendo su compromiso en el Tour de Dinamarca. Dígame, por favor, Edgar Pegatina. Atención, que pasa el ciclista Miguel Ángel López con su equipo, hasta nada, y Harold Tejada. Séptimo tiempo, séptimo tiempo, pierden por ocho segundos con el equipo ahora. No es mucho, ¿no? Ocho segundos, 12.19 por sueldo ahora, 12.27 por sueldo hasta nada, ocho segundos la diferencia. Y es el séptimo tiempo. Por ahí está siendo una general, Chemo, aparte donde el que encabeza de momento con la camiseta de líderes sería Simon Yates. Bueno, sí, ¿qué pasó primero en el equipo? Porque ese es parte del equipo. No, aunque no haya pasado el primero, lo que pasa es que le estamos referenciando lo que le toma el uno al otro. Estoy esperando el equipo DSM que está por cruzar la meta, mi querido Rubencho. El DSM, donde está Aresman, que es uno de los corredores importantes para esta competición. Y luego vendrá el Bora, donde viene Higuita. 43, pasan por el puente metálico, la estructura queda atrás y ahora nos preparamos para recibir el Bora con el cronómetro de Chemo, mientras en la salida Movistar se prepara, toma aire, el equipo de Valverde, de Jokensene, de Mas, de Mulberger, el equipo de Oliveira, de Rojitas, Rojitas, que está aquí santiguándose en este momento. Rubencho. Aló, al aire. Atención que ya el ciclista Sergio Higuita se hace detrás de Ryan Mullen, porque el otro se quedó. Entonces, y este mide 1,89 metros, o sea, este es más alto, este sí es una pared más alta. Y o sea que se está aprovechando de esa situación Sergio Higuita, porque inclusive entre todos es el quinto ciclista que está allí. Vamos a mirar si Heinlein también se aguanta el ritmo. Valverde. Y va a salir el Movistar, sí, con Valverde, con Max, corredores muy bien armados, ¿no? Bicicleta Canyon también. Rueda de perfil alto, unos de alta, otros de aspa, freno de disco. Van con todo. Digamos que el buzo también les cubre todo el brazo y la manga, hasta, digamos, hasta la mano. Mucho contrarreloj, su casco blanco, gota de agua, botines, que le llegan hasta la pantorrilla. Y pues ahí vemos un equipo Movistar que hace el mismo trazado, digamos, la misma táctica. Han utilizado todos los equipos para contrarreloj del día de hoy. Relevos largos, relevos en fila india, y de acuerdo al potencial de cada corredor. Y Sergio Higuita, quien hace los relevos, don Edgar, compañeros, mamá, los suficientes, clima de carne, de tú a tú con los demás corredores cuando están próximos al arribo ya. Empujando con lo que tiene, lo que le queda. Ahí va, Sergio Higuita, que es uno de los sobrevivientes. El resto se quedó. Vienen los cinco, seis hombres que van a arrematar el Bora y el Crono de Chemo. Atención, los tengo en el último envión a los pedalistas del equipo. Le van doblando la curva. Y el cronómetro lo tiene usted, don Chema. Llegó el Bora. El Bora. 25-21. Pierde por 10 segundos. No le alcanzó. Pierde por 10 segundos con el equipo del Bay. Atención, el Bora hace 25-21. Es segundo en la clasificación. Atención a la... Ecuadoriano Líneos, esperando poder llegar también a hacer un buen tiempo en la zona de meta. Por detrás, el circuito Steve Movistar. Salió a cuatro minutos el Jumbo Visma. Los cuatro equipos que estaremos atentos. Atención porque el Jumbo se va acercando al punto intermedio. Kilómetro 11 de competencia. Son 23.3 los kilómetros que se han recorrido en esta primera... Bueno, antes. ...la vuelta España, Pegatina. Pegatina. Sí, compañeros. Profe, profe, profe. Sigue usted, profe. Si hay un equipo que le puede ganar al Bay. Extraordinario. Es el de Quinion. El de Quinion. Ese equipo va muy bien armado. Van completos. Un Remy Cabaña que hace relevos más largos. Un Remy Cabaña que hace relevos más largos. El Remy Cabaña que hace relevos más largos. El Remy Cabaña. El Quidestit. El Quidestit, sí, señor. Es el Quidestit. El Quidestit. Ese equipo, digamos que es el que puede superar el tiempo. Y ojo que debe estar por llegar. Lineros, ganaderos, debe estar próximo a la meta. Y por el punto intermedio. Lineros, ganaderos, debe estar próximo a pasar. El Jumbo Visma, que también lleva un muy buen tiempo. El equipo que está a punto de atravesar la meta. Últimas curvas. Aparece la gente. Aparece el público. Atención. El niño llega. Llega, llega. 24.53. 24.53. Le gana al equipo. Valle Chen. Valle Chen, ¿por cuánto? Por 18 segundos. Le gana por 8 y 11. 19 segundos. Por 18 a 19. 18 segundos. 18, 18. 18 segundos. El primer lugar para Lineros. Atención. Richard Carapaz le está ganando en este momento a Simon Jay por 17 segundos. Por 17 segundos, señoras y señores. 18, 18. Por 18. No, por 18. Estoy sacando la cuenta aquí. Por 18 segundos. Pero viene el Jumbo con una rama. Viene el Jumbo con una rama. Qué cosa tan impresionante. Primer lugar entonces para Lineros. Segundo lugar para el Valle Chen a 18. Luego está el equipo del Bora que queda ahora 21. A 21 lugares. A 21 segundos el Bora. Exagerado compañeros. Exagerado con medio. 56. 1. 53 kilómetros por hora. Con el trazado técnico que hay. Exagerado. Y ojo porque falta el de Quiddestreet que va con el mejor tiempo. Y debe llegar en ese, digamos, sigue en esa progresión. El Movistar se defiende. Hace lo de ellos. Y debe llegar también el Jumbo que lleva un excelente tiempo. Y el Jumbo iba rodando a 55 kilómetros por hora. El mejor promedio hasta la mitad del recorrido. Sí. Ahí va el pedalista belga. La Chico Maravilla. Ya estamos en el último kilómetro. Le falta una curva. Todo el mundo asoma la cabeza. Aplaude. Le da. Ahí a las barandas. Hace un ruido ensordecedor. El remate del equipo de Alafinib. El remate de uno de los equipos favoritos. Aquí los tenemos. Medio kilómetro les queda. Apretando los dientes. Mordiendo el manubrio. El Quiddesté. Dobla la curva. Lo espera Chevo. Ahí en la raya. El cronómetro. ¿Qué dice? El cronómetro llega. El 36. El tren azul. El tren de Gildardo Montoya. El tren de seis. Ruedan. Entra Renko. Rematando. ¿Y cuál es el tiempo, Chevo? 24-54. 24-54. Atención que pierden por un segundo. 24-54. Perdieron por un segundo con el Ineo. Uy, qué cosa tan bárbara esta. Por un segundo pierden la carrera con el Ineo que hizo 24-53. Prácticamente visando la alfombra final de este recorrido. El equipo telefónico que juega de local. Pero cuando entremos al País Vasco, por ahora estamos en territorio holandés. Va a llegar el Mobi. ¿Cómo va ese cronómetro? Mi querido Chemo queda con la conducción ahí en un momento pegatina también. Ah, estamos con Chuito, ¿no? Entre el último kilómetro, en el último kilómetro el Movistar. Y ojo que le quedan cuatro minutos y veinte segundos al triunfo para llegar y ganarle al Ineo. Compañeros. Qué éxito, qué éxito la Vuelta a España. El primer envión de público ha sido extraordinario. El día no ha sido caluroso. El Movistar está rematando el par de curvas y los dejo ahí con Chuito al aire, Chuito. De gente, espectacular la cantidad de público que ha salido para ver la llegada de esta etapa allí. Se van haciendo el relevo respectivo a ver para el ingreso ya en la zona de meta de Movistar. Los vehículos de acompañamiento también pasan. Atraviesan la meta, ya vamos a hacer la referencia. Atención Anselmo Quiroz, el tiempo, el tiempo, el tiempo de Movistar. ¿Cómo pasó? La maquinaria azul de Movistar. En la meta. 25-23 para el Movistar. Se vino abajo el Movistar un poco. 25-23 quedan a 30 segundos. Pierden 30 segundos con el ganador de la carrera que es el Ineos. Pierden 30 segundos. Bueno, tampoco es tanto para ver el equipo de Movistar que se desintegró un poco desde el principio. Vamos a esperar ahora el equipo del Jumbo que podría ganar la carrera. El Jumbo podría ganar la carrera, Chuito. Que estaba en la primera posición. Aquí lo vemos. Ahí lo vemos trabajar. Últimos metros. Atención. Amigos, así Quilman Grande puede ver el líder en este equipo amarillo. A ver que el Jumbo entra. Entra en los últimos metros. La gente de lado a lado. Que le aplaude a esta maquinaria amarilla. Que va a buscar la meta para empezar. Pisando fuerte en la Vuelta a España. En la primera etapa. Aquí los estamos viendo ya. Últimos 400 metros. Últimos 400 metros. Siguen pedaleando. Siguen trabajando de manera perfecta. Van a pasar. Van a pasar. Van a llegar. Llega, llega. Llega el Ineos. A ver. El Jumbo corrijo. El Jumbo abismo. En esta meta el tiempo lo tiene Chemo. ¿Cómo pasaron? ¿Tenemos líder o no? En este equipo lo informa Chemo Girón. Gana, gana, gana el Jumbo. 24, 24, 24, 40. 24, 40. Le ganan por 13 segundos al Ineos. Le ganan por 13 segundos al Ineos. 24, 40 contra 24, 53. Le ganan al Ineos por 13 segundos. Atención al Jumbo. Primer lugar. 24, 40. Segundo, Ineos. A 13 segundos. El cuarto lugar. El tercer lugar para el Quick Vestera. 14. El cuarto lugar para el Vague Chang a 30 segundos. El UAE a 33. El Dufama a 38. El Bora a 41. El Trek a 42. El Baren a 42. Y el Movistar décimo lugar a 43 segundos. Ese es el resultado de esta etapa contra el LOMI, querido Pegatina Montoya.